Muy bien, 14.52 en todo el país, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, el Ministro de Justicia, Gustavo Vélez, y el Secretario de Seguridad de la Nación, don Alberto Cuantín, van a firmar un convenio de acuerdo a lo que nos han mencionado respecto de la seguridad y de, obviamente, las cuestiones que hoy preocupan y en demasía a toda la ciudadanía respecto de los hechos de inseguridad que se están realizando. Bueno, ¿cómo va? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, sí, ya está aquí. ¿Estamos? ¿Ustedes quieran? Bueno, gobernador, ¿se conoce el nuevo jefe de la Policía de la Provincia? No, no se va a conocer todavía. El nombre del nuevo jefe de la Policía va a ser conocido junto con un grupo de medidas que estamos preparando y que vamos a anunciar próximamente. ¿Vamos a conocer lo que se ha conocido? Cuando las tengamos listas, en pocos días más o en pocas horas más. Es una decisión conjunta que hemos tomado con el Gobierno Nacional, con el presidente Kirchner, sobre seguridad en el área metropolitana y que continuó con un trabajo que llevamos adelante con el Ministro Vélez y su equipo de colaboradores, el Secretario de Seguridad, el doctor Cuantín. Y nosotros pensamos que el nuevo jefe en la Policía es el jefe también de un nuevo plan. Por lo tanto, que ambas cosas deben venir juntas. Gobernador, aquí, digamos, de alguna manera, es parte de Tolerancia Cero también. No está definido el nuevo nombre, ya lo vamos a anunciar debidamente en su momento. Gobernador, ¿esto es parte, digamos, de una especie de Tolerancia Cero, la que se va a hacer en el nuevo plan, debido a que todos los planes hasta el momento no fueron positivos, no resultaron favorables para la gente? Yo pienso que la palabra Tolerancia Cero no le define a la gente el tema. Lo que sí creo es que para que la gente sienta que hay más efectivos custodiándola y que esos efectivos, además, tienen capacidad de aprender gente y entregarse a la justicia. Y además esos efectivos van a estar, digamos, móviles, van a estar circulando por las zonas más difíciles en términos de delito del conurbano. ¿El nuevo plan tiene que ver con los desarmaderos, con, digamos, prohibir su instalación, también con limitar el uso del alcohol? Sí, esos son los temas que estamos, nosotros no hacemos el anuncio en este momento, son los temas que estamos trabajando, entre otros temas, entre varios temas, en la provincia y en conjunto con la Nación también. Gobernador, ¿por qué se llega a la hora a tomar esta decisión? ¿Legales en este caso para que la justicia provincial pueda intervenir en casos de droga? Eso es un pedido que en conjunto con la Nación vamos a hacer, y que, digamos, exige que se vote una ley nacional que está como proyecto en el Congreso desde hace un tiempo largo. ¿Y si el nuevo jefe de policía va a ser un civil o un hombre de la institución? No, no, sobre eso voy a anunciar en el momento que lo nombre. ¿No hay resistencia en la policía bonaerense ante esta suerte de depuración que están realizando, Gobernador? No, no hay resistencia y además hemos tenido una conversación muy clara con toda la plana mayor, es decir, la plana mayor y los jefes departamentales, de las cuales creemos, hemos obtenido más bien un sentimiento de apoyo muy fuerte por parte de los jefes que estuvieron con nosotros y entendieron la situación, tanto respecto de los temas patrimoniales como respecto de ir a fondo en la lucha contra el delito y no aceptar excusas que se refieran a equipamiento o cuestiones de ese tipo. Ahora, Gobernador, lo que pasó con Sobrado, ¿es una excepción dentro de la cúpula de la policía bonaerense? Mire, yo espero que sí que sea una excepción. Nosotros tenemos asuntos internos que investigan los patrimonios, a veces puede escaparse algo como el caso de dinero en el exterior o cuestiones por el estilo. Bienvenida la información en ese sentido, aunque no sea de asuntos internos de la policía, pero yo confío en asuntos internos que es una división de el ministerio, no de la policía, y que estudia bien. Ahora, nuestro problema no es centralmente la cuestión patrimonial de la policía, sino combatir la delincuencia y el delito con mayor efectividad en el conurbano ante el aumento de la misma. ¿Solá, por qué recién ahora se incorpora? ¿La policía de la provincia? ¿Se puede haber otro Sobrado? Sí. Yo no descarto ninguna sorpresa, hemos tenido problemas muchas veces, pero creo que no es el problema central que estamos enfrentando. ¿Solá, por qué recién ahora toman la decisión de incorporar hombres de la gendarmería para sacarlos a la calle en la provincia de Buenos Aires? No, usted está mal informada, los hombres de prefectura y gendarmería operaron el fin del año pasado frente a la amenaza de los saqueos durante la segunda quincena de diciembre y buena parte de ellos quedó en el conurbano en posiciones fijas, alrededor de 600, 700 hombres quedaron en posiciones fijas. Ahora se aumenta el número de efectivos y además se les da una disposición diferente desde el punto de vista estratégico, pueden estar movilizados, pueden aprender gente, etc. Tienen mayores funciones y libertad. Gobernador, usted sabe que estos problemas que usted está mostrando, relevando en este caso, tienen sus raíces. Por ejemplo, el caso de los desarmaderos, y mucha gente lo dice, no es solamente los lugares donde se desarman los automóviles, sino también, por supuesto, la primera parte que es el robo del vehículo y posteriormente la venta. Por ejemplo, en la zona de la avenida Guarnes, en la capital federal. Es decir, ¿se van a tomar en conjunto todas estas medidas para desarticular en su totalidad? Sí, hay plena coincidencia con el Ministro Vélez, obviamente también con el Presidente, se imaginan, sobre la necesidad de tener una ley que es la ley de comiso, que requerimos del Congreso Nacional también que se sancione, que fue enviada hace bastantes meses, presentada desde la provincia de Buenos Aires, antes de que subiera el nuevo gobierno, bastante antes del año pasado, para poder tener una sanción ejemplar desde el punto de vista económico a todos aquellos comerciantes que enmascaren mercadería robada dentro de la oferta que tienen de cualquier producto. De cualquier producto. Es decir, puede ser un autoparte, puede ser una parte de una carrería de un auto, puede ser un alimento robado, puede ser un electrodoméstico robado, un producto de los piratas del asfalto, un producto del delito rural. Lo que nosotros tenemos claro es que si no cortamos la comercialización tan fácil y siempre con precios más baratos, más accesibles y más atractivos de los productos robados en el país, que es algo demasiado facilitado hasta el momento por la vigencia de las actuales leyes, no vamos a tener eficiencia buscando solamente a los ejecutores de los hechos. ¿Con respecto a la coima policial, la venia policial y demás, es decir, que deja trabajar a los delincuentes? Mire, nosotros hasta el momento estábamos conformes en la lucha contra los desarmaderos, pero no basta con eso. Es necesaria una acción frontal y total, y no solamente con los desarmaderos, también con la casa de repuestos. Todo le digo en general, la coima policial, digamos, para distintos vínculos desde la seguridad privada en adelante. El delito se combate si uno no baja los brazos y se combate contra los delincuentes primero y contra aquellos que puedan llegar a corromperse y aliarse con los delincuentes. En algunos casos personajes de este tipo son paseados en televisión como si fueran héroes que denuncian. ¿Solá qué es lo que bloquea el combate contra la delincuencia? Los colombianos van a estar tranquilos, digamos, ¿en qué momento? ¿Usted puede prometer eso? Yo creo que para ser honestos, en el país va a haber absoluta tranquilidad el día que haya pleno empleo, o por lo menos que tengamos la cifra de empleo que tuvimos hace muchos años, ¿no es cierto? Es decir, hay una relación directa entre nuestra situación económica y lo que nos pasa. Pero podemos alcanzar niveles muy superiores de seguridad a los que tenemos en este momento si luchamos juntos. Gobernador, quisiera que hicieran alguna pregunta al doctor Vélez porque la tarea que estamos dependiendo es conjunta y ahora vamos a firmar como lo ordena la ley de seguridad interior, un convenio entre ambos, la creación de un comité de crisis. Así que les pediría también que no centralicen solamente en mí estas preguntas. Tomando en cuenta los desarmaderos, ¿hay proyectado una ley que impida a nivel nacional vender repuestos usados y desarticular los desarmaderos a nivel nacional? Como bien dijo el gobernador Solá, tiene que ver esto con la ley de comiso que está planteando él en el ámbito nacional y además con otras iniciativas a nivel parlamentario en términos de los desarmaderos. Hay que atacar el problema con todas las herramientas. Un intendente tiene muchas herramientas para combatir los desarmaderos también. En cuanto a la habilitación de los lugares, o mejor dicho, la no habilitación de los lugares y no consentir la habilitación de los lugares donde se desarrolla este tipo de actividad. En este caso la responsabilidad sería de los intendentes, ¿no se plantea una ley nacional para prohibir la venta de autos? Las dos cosas, la batalla hay que darla en todos los terrenos. Una ley nacional puede permitir el decomiso de la mercadería en el caso de los lugares de repuestos. Una ley local o municipal puede permitir prohibir la habilitación de los lugares donde se desarrolla el desguase de vehículos. Se puede trabajar en todos los niveles. ¿Pero qué hay que hacer? ¿Hay una cadena de complicidades, digamos, en esta materia, hablando de los desarmaderos? No me atrevería a decir una cadena de complicidades. Lo que hay es una conducta mafiosa que tiene que ver con la principal causa de muerte por materia delictiva hacia la Argentina. Y esa conducta mafiosa hay que atacarla desde todos los frentes. ¿Pero ustedes los tienen detectados, Ministro? ¿Van desde el frente? Sí, hay muchos. ¿Hay intendentes a funcionarios? Los desarmaderos detectados que se han clausurado en los últimos días y la tarea de inteligencia, entre otras cosas, que va a desarrollar en este comité de crisis, las fuerzas de seguridad van a estar orientadas a que donde se detecten los desarmaderos... ¿La responsabilidad de los desarmaderos forman parte de esa conducta mafiosa? ¿Hay funcionarios municipales que forman parte de esa conducta mafiosa? Si se comprueba que lo hay, se va a castigar con todas las letras. ¿Hay sospechas? Mire, lo importante acá es hablar de los lugares donde están los desarmaderos. ¿Qué nivel de actitud tienen las autoridades locales para consentir que esos desarmaderos existan? Y si se comprueba que hay un nivel de consentimiento, no se puede tolerar. Ministro, supongamos que esto resulte positivo, ojalá sea así. ¿Hay lugar en las cárceles para meter presa a tantas personas que están actuando en este nivel? Porque después está el tema de las cárceles, que no alcanzan para tantos detenidos, los jueces retienen a los mismos en las comisarías y demás. Bueno, en la provincia de Buenos Aires está haciendo un esfuerzo muy importante que la Nación va a ayudar en materia de construcción de cárceles. Hemos visitado hace unas semanas atrás la cárcel de Magdalena con el gobernador Solá. Ahí hemos visto que se está planteando dentro de poco la inauguración de unos módulos nuevos para justamente el alojamiento de detenidos y que no se alojen en lo que tiene que ver, que son las comisarías de Gran Buenos Aires. Y la Nación va a ayudar para que en el Gran Buenos Aires las alcaldías que se están construyendo puedan ampliarse y puedan alojar más detenidos sin que estén estos alojados en las comisarías, lo cual distrae muchísimo la tarea de la policía bonaerense. ¿En cuánto tiempo considera usted, tomando el estado de emergencia que está viviendo en seguridad, en cuánto tiempo podría estar en vigencia la ley que están en forma conjunta evaluando? Mire, si hay voluntad, los desarmaderos tienen que rápidamente ser clausurados en toda la provincia de Buenos Aires. Y esta voluntad tiene un marco legal, tiene un marco político, tiene un marco de trabajo de las fuerzas de seguridad, tiene un marco conjunto de labor. Y a mí me consta, porque lo hemos conversado con el señor gobernador, hay una gran voluntad de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires de ir al fondo con este tema, de calar hasta el hueso la lucha contra el delito de la provincia y de erradicar los desarmaderos. Así que a partir de esta voluntad inmediatamente se pueden obtener resultados. De hecho, yo le cuento una experiencia que nos ha ocurrido. Cuando comenzamos a trabajar en este comité de crisis, inmediatamente las fuerzas federales comenzaron a analizar información de inteligencia a ver dónde estaban ubicados muchos desarmaderos para actuar inmediatamente. Algunos nos encontramos con que ya habían sido clausurados a partir de la decisión del gobernador Solá. Quedan otros por clausurar, se van a clausurar. El tema de desarmaderos no puede constituir un elemento de impunidad en la provincia de Buenos Aires si el gobernador Solá está decidido. ¿Cómo perjudican hasta ahora los desarmaderos? ¿Por qué? Nosotros hicimos una dirección especial de lucha contra la situación de automotores que está trabajando desde enero con mucha fuerza cuando descubrimos que el tema central pasaba por allí y hay 14.000 autos robados comprobados en desarmaderos y 4.300 detenciones vinculadas a eso desde enero hasta ahora, hasta junio, hasta el último día de junio. Es decir, ha habido un operativo muy grande. Pero esto lo único que hace es poner el tema como primera prioridad en este momento en la lucha contra el delito. No es el único tema, pero es un tema muy importante. Fíjense que seguimos teniendo muertos por intentos de robo de automóvil. El cabo Ferrari antes de anoche, por ejemplo, fue por intentos de robo de automóvil. Sé que hubo un policía federal muerto esta mañana, retirado. Y los casos de La Nuz y Huilde son también. Independiente, hay detenido a una persona acusada por el crimen de Bill Margodoy en La Nuz. Y te esperamos buena noticia para las próximas horas. Yo también, si bien el gobernador ya aclaró un parte de este punto, pero hay muchos policías que dicen, y lo comprobamos cuando estamos en la calle o cuando acudimos a una comisaría, que hay elementos que son insuficientes. Por un lado, o que no tienen, o que son insuficientes ante el delito, ante los mismos delincuentes. Es decir, ¿cómo se va a subsanar esto desde la misma nación, no solamente desde el gobernador, que lo sufre también, pero digamos desde la nación donde los policías mismos a veces no tienen ni siquiera carbónico para hacer copia de las denuncias? Mire, desde la nación se va a dar todo el respaldo. No se va a escatimar ningún tipo de respaldo y todo lo que esté a nuestro alcance lo vamos a aportar a la Provincia de Buenos Aires. Es muy importante que en esto trabajemos en conjunto. Se está dando a partir de las próximas horas el respaldo de las fuerzas de gendarmería y de prefectura. A partir de las últimas horas de hoy ya salen a patrullar diferentes barrios de la Ciudad de Buenos Aires y también de la Provincia de Buenos Aires, de Condurbano, y van a trabajar intensamente en coordinación con el Ministro de Seguridad de la Provincia, con nuestro Secretario de Seguridad, el doctor Cuantín. Van a estar además en operativos dinámicos, no solamente en puestos fijos, patrullando y tomando contacto con los lugares más importantes y de mayor incidencia de los niveles directivos de todo el Gran Buenos Aires. A partir de esta noche salen. Estos efectivos de gendarmería están autorizados, tienen las facultades. ¿Como visa Fiorito, Olimpo, o visa Itatí también? No le vamos a anticipar dónde vamos a ir porque sería la mejor manera de alertar a las personas que están haciendo algo un debido. Se van a hacer operativos sorpresa, va a haber puntos móviles, se va a trabajar en contacto directo con jueces y fiscales, las fuerzas federales van a poder detener a personas y ponerlas inmediatamente a disposición de fiscales y jueces y se va a trabajar en coordinación con las autoridades provinciales, por supuesto. ¿La totalidad de los efectivos, Ministro, a partir de hoy o se van a desplegar a lo largo de esta semana? Se van a desplegar a partir de la totalidad de los efectivos, obviamente en turnos, la gente no puede estar un día entero, va a haber turnos rotativos, pero a partir de, por ejemplo, prefectura que pusimos en funcionamiento a la nueva cúpula, a partir de estas últimas horas de la tarde se estaba desplegando un turno operativo de la zona norte y gendarmería, acabamos de hablar con la nueva cúpula y también. ¿Ahora no se descuida, Ministro, la función de la gendarmería en la prefectura? No, al contrario, se refuerza en un sentido estático, no estático, sino móvil, el trabajo de las fuerzas de seguridad. Naturalmente no hay una cantidad ilimitada de efectivos, pero hay que trabajar de un modo que se atiendan las urgencias y las emergencias más importantes. Ministro, cuando no haya demanda, obviamente, precisamente, tampoco va a haber oferta, esos vehículos es muy probable que vayan a pagar a la frontera donde habitualmente los nuevos están pasando para Paraguay. ¿Hay algo proyectado para eso? Porque van a dejar de haber robos en el conurbano, van a dejar el robo en Capital, pero pueden trasladarse a Paraguay. Bueno, una parte, obvio, de los vehículos se trasladan a Paraguay como producto del contrabando y por eso le hemos pedido a la gendarmería que ponga mucho énfasis en el control de las fronteras. No es un tema que va a ocurrir, sino que está ocurriendo en este momento. Con respecto a una pregunta que se le hizo al Ministro Berlis, que me la han hecho a mí también en otro momento, y es aquella que dice que los policías no cuentan con, digamos, los pertrechos suficientes o el apoyo material suficiente para operar. Nosotros hemos conversado muchas veces esto con los jefes de las departamentales, quienes a su vez han hablado con todos los comisarios al frente de comisarías en el conurbano, por ejemplo, y los grupos, digamos, los comandos, y en ningún caso eso es cierto. He contestado en estos días sobre cuál es el monto de la caja chica que tienen las comisarías, y la información que tenían en general los periodistas no era la correcta porque ponían cifras mensuales que no son ciertas. Las cifras de caja chica no son mensuales, las cifras son parte de un ida y vuelta permanente en la medida que son justificados con la boleta correspondiente a los gastos. Cada patrullero puede recorrer alrededor de 1.800 kilómetros, entre 1.500 y 1.800 kilómetros mensuales, según los vales de nasta que se reciben, y además los gastos de las comisarías corren por cuenta del Ministerio aparte de las cajas. La excusa de no puedo porque no tengo es una excusa que no es aceptada ni siquiera por los jefes departamentales, ni los subjefes, ni los jefes de comando, no es aceptada como excusa en este momento. Y fue uno de los temas que quedó claro en la última reunión del Ministro Cafiero con toda la plana mayor. Es una orden mía como gobernador que el policía que ponga una excusa para no poder actuar, sobre todo si tiene un alto rango y es comisario, deja la fuerza. Muchas gracias. ¿Algún convenio? Van a firmar el acta de convenio, ahora en algunos momentos nada más. El Ministro Vélez, así como también el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, este acta de convenio se enmarca en la decisión justamente de reforzar la seguridad acta de constitución del Comité de Crisis, que está firmando Solá en este momento. Ahora la siguiente hoja respecto de la misión del Comité de Crisis y las distintas decisiones del mismo. En cuanto a los acuerdos también entablados, la orden impartida desde el Gobierno Nacional para prestar apoyo por parte de Prefectura, así como también Gendarmería Nacional. Ya ha firmado Solá, ahora el turno de Vélez, y luego hará lo propio Norberto Cuantín. Gracias. Y así entonces ha quedado rubricado este acuerdo convenio del Comité de Crisis ante la situación de inseguridad que está imperando en estos momentos. Este acto se hace luego del mismo, aprovechando la presencia del Gobernador y del Ministro aquí en el acto de Gendarmería. 15 y 13 minutos en todo el país. Ustedes.